Seguimos entonces aquí en Final Abierto en esta séptima temporada con nuestra segunda invitada el día de hoy, la Senadora Nacional María de Los Ángeles, Sangnún. ¿Qué tal María de Los Ángeles? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos Rodolfo por la invitación, muy amable. Bueno, otro año más, ya sos amiga de la casa y has venido varias veces de la época de la campaña, ¿no? En el año 2015, si no me equivoco. Así es. Te felicito y les auguro éxitos en esta temporada. Sí, la verdad que tu llegada a la Cámara ha sido siempre muy ascendente, por eso me interesa charlar contigo y el rol que ocupás ahí de un sector político que ha marcado cosas con mucha potencia en este año y pico que pasó, en estos 15, 16 meses. Y la pregunta es si en este año 2017, como año electoral, el oficialismo dice bueno, vamos a sesionar muy poco, no podemos arriesgar de llevar proyectos para que después pierdan, no hay espacio político para las derrotas electorales aún en el marco del recinto. ¿Cuál es tu visión de este Senado que está queriendo arrancar y no arranca? Bueno, yo coincido con el análisis, yo creo que hay una decisión política del Gobierno Nacional de adormecer la función del Parlamento, del Congreso en la República Argentina. Esto responde a una cuestión lamentablemente netamente electoral y de especulación electoral que tiene el oficialismo. Si advertimos cuáles han sido las declaraciones de Gabriela Michetti, la Presidenta de la Cámara de Senadores, justamente ha planteado que las elecciones de medio término deberían eliminarse en la República Argentina. Este planteo absolutamente antidemocrático, que no tiene razón de ser porque no hace al espíritu de la Constitución ni a la necesidad de renovación de los cuerpos legislativos, creo que responde claramente a que justamente tienen minoría en las Cámaras y que se les imposibilita la construcción de consensos respecto de aquellas leyes que ellos quieren impulsar. Porque de lo contrario, en aquellos casos como el de ahora que estamos pidiendo para el día miércoles 19, una sesión especial para tratar los 40 proyectos en materia de emergencia hídrica, dentro de los cuales está mi proyecto que plantea una partida de 5 mil millones de pesos para la provincia de Santa Fe, para poder llevar adelante en comunas, municipios, caminos rurales, red vial, espacios socioproductivos y comerciales de la ciudad, de la región y de la provincia, la posibilidad de impulsar el desarrollo, no se le está dando tratamiento y nos plantean que quieren recién el 25 llamar a una sesión. Claro. Bueno, uno dice, seguramente han cambiado las condiciones políticas, porque los actores son los mismos. A ver, con un pequeño bloque en el Senado, sin embargo, cambiemos, se las arregló para el año pasado votar un montón de cosas. Es decir, ¿qué pasa con ese amplio sector de aliados, incluso por supuesto la mayoría propia del mismo bloque que integraba en el Marilín, que le dio apoyo al gobierno y ahora no se lo da? ¿Qué cambió ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que en la medida que se profundiza este modelo económico y que está generando consecuencias directas en la población, consecuencias directas en el aparato productivo del país, consecuencias directas respecto del empleo, respecto de la situación de los trabajadores, cambia la posición de múltiples sectores opositores. No sólo de un sector del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, de nuestro bloque en la Cámara de Senadores, sino también de otros opositores que entendían que durante el primer año había que darle al Gobierno Nacional aquellas leyes que pidieran prácticamente sin ningún tipo de discusión. Lo cual a mí me parece un error porque en el marco del Parlamento, en el marco del Congreso, nuestra obligación como legisladores, en definitiva, en nuestro carácter de representantes del pueblo, en este caso de los intereses de la provincia de Santa Fe, tenemos que debatir democráticamente absolutamente todas las normas y expresar en ese marco del debate respetuoso cuáles son las diferencias que nosotros tenemos. Así lo hemos hecho con leyes centrales para el país, como ha sido, por ejemplo, el pago a los fondos buitre, que ha sido, desde mi humilde punto de vista, la ley madre a través de la cual nos incluyen nuevamente en un ciclo de endeudamiento, postergando, entregando soberanía política, decisión económica, y a partir de allí se comenzaron a tomar una serie de decisiones con un modelo absolutamente regresivo que los argentinos, los santafesinos, lo vemos todos los días. De la última charla que tuvimos aquí en nuestro programa, creo que los miles de millones de deuda que se ha tomado han sido varios, porque ahora estamos en cerca de 80.000 millones. Digo, me acuerdo cuando se discutía el tema de holdout, se decía, bueno, vamos a poder tomar deuda a una tasa más baja. La tasa en que se está tomando es alrededor de 6, 8 puntos, según los casos. Digo, y antes por ahí era 11 o 12 o 10, no ha variado tanto, digamos, la posibilidad de tomar ese crédito y, sin embargo, ese crédito está llegando a la inversión, como se planteaba. Se colocó un bono de 16.500 millones de dólares de dichos recursos, el 75% fueron destinados al pago de los acreedores que no habían entrado oportunamente a la reestructuración de la deuda y aquellos que habían entrado en el 2000, que eran de 2010 y de 2011. La verdad que esto justamente no ha sido dedicado, no ha sido vehiculizado hacia la generación de inversiones centrales en el país para generar una palanca de desarrollo con una estrategia de desarrollo nacional. Por el contrario, nosotros advertimos que todas las obras públicas que hubieran sido centrales a la hora de dinamizar el desarrollo, el consumo interno, no se llevaron adelante. La obra pública en el país está prácticamente parada. De hecho, lo que estamos pidiendo justamente hoy para la provincia de Santa Fe constituyen obras que debieron llevarse adelante, obras de infraestructura, obras que permiten que nuestra provincia se potencie como provincia exportadora, con valor agregado, con empleo. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Estos brotes verdes que nos prometió Prat-Gay cuando hablaba del levantamiento del CEPO y que cuando viajaron en su momento Macri y Masa a Davos en ese primer año de gobierno, esto iba a significar la posibilidad de mayores inversiones, no se ha producido. Los dólares que llegan al país son dólares de una burbuja financiera especulativa que va de la mano con una política monetaria del Banco Central con tasas de interés cada día más altas para evitar una mayor dolarización y fuga de capitales. Pero la verdad que eso se sigue produciendo. Inversiones productivas que desarrollen empleo no hemos visto. Por el contrario, estamos viendo cada día más desocupación y un modelo económico regresivo que lamentablemente está generando todos los días más pobres. Uno ve de todos modos, a ver, el gobierno lo usa de un modo publicitario, incluso lo usa en el marco del fútbol, que fue tan cuestionado en la etapa anterior, cruzar publicidad de presidencia con el fútbol, pero bueno, ahora se está haciendo de un mismo modo. Digo, alguna obra pública que tiene que ver, por ejemplo, con rutas. Digo, la emblemática Ruta 8, que tiene que ver también con el sur de la provincia de Santa Fe o con el norte de la provincia de Buenos Aires, que estuvo años parada dando vueltas, ahora como que tomó una aceleración y hacía algunos otros proyectos más en donde evidentemente la zona núcleo de la Argentina no había sido, desde el punto de vista de la ruta, lo suficientemente atendida. Me parece que el sur de Santa Fe también necesita muchas rutas, me refiero al proyecto de la ruta de Entritex, que ahora pareciera que puede tomar alguna aceleración, aunque no se ven todavía las obras haciéndose. Digo, podría decirse que este gobierno tiene una zona ahí de trabajo, por ejemplo, con el tema rutas, que tiene que ver con las empresas, con las empresas que son también del propio grupo empresario del Presidente de la Nación y de sus sectores amigos. ¿Puede ser que estén volcando ahí alguna obra pública y que eso, de algún modo, le esté dando algún rédito con la población? Nosotros no estamos viéndolo. De hecho, proyectos tanto de la ruta 34 como de la ruta 33, para convertirlas en autopista, son proyectos que se vienen desarrollando desde hace años porque llevan una etapa de desarrollo que requiere audiencias públicas, proyectos ejecutivos, proyectos técnicos. De hecho, todas esas etapas se fueron sorteando antes de que llegara al gobierno Mauricio Macri. De hecho, nosotros entendemos que es necesario generar una gran inversión en materia de obra pública, pero a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Nosotros no estamos hablando solo de rutas o de una red vial que se acondicione para el sur de la provincia. Nosotros entendemos que es necesario en toda la zona metropolitana de Rosario, de Santa Fe, pero también en el norte, en el centro norte, en el centro sur y en el sur de la provincia de Santa Fe, generar una red vial, un establecimiento de caminos rurales que potencien el desarrollo económico de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no es solo el sur de la pampa húmeda, sino que la provincia de Santa Fe expresa vastas economías regionales de norte a sur que es necesario apalancar desde el Estado. Y la verdad es que advertimos también una absoluta inoperancia de parte del gobierno provincial a la hora de llevar adelante un proyecto hídrico, un proyecto productivo que acompase y que acompañe ese desarrollo de las distintas producciones en la provincia de Santa Fe. Muchos coinciden que entre un conjunto grande de carencias y de falencias de este proyecto político del macrismo, sin embargo hay algo que está bien que es el campo. Bueno, el campo está bien. El campo ha mejorado, le sacaron retenciones parciales en algún caso y totales en otra que han sido muy importantes y que eso produjo una situación económica buena. Venís de una ciudad donde el campo tiene mucho que ver, venís de un área, tal vez una de las áreas más privilegiadas de la pampa húmeda argentina, el sur de Santa Fe, firmado, venado, tuerto, pergamino, ese área. Digo, el campo está bien, qué es lo que está bien del campo y qué es lo que no está bien. Bueno, ha habido, como bien vos planteás, una quita de retenciones en materia de trigo y de maíz y se han bajado las retenciones en el caso de la soja. Eso ha generado, de alguna manera, en su momento al tomarse esta decisión, una expectativa positiva de parte de los pequeños productores, de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Lo que pasa es que a la fecha, con el precio que tienen hoy los insumos y con el precio del cereal, el impacto de esa decisión política no es un impacto tan importante a la hora de evaluar la mejora en el marco de la rentabilidad del pequeño y del mediano productor. Nosotros lo que estamos planteando es que esto no es solo una cuestión de cómo se define en materia de retenciones respecto de la relación entre el campo y el gobierno. Nosotros entendemos, estamos convencidos, que para poder sacar los productos en la provincia de Santa Fe hacia el puerto, que para poder generar mayor valor agregado claramente hay que ponerse a realizar obras de infraestructura en materia hídrica que pongan también en debate el modelo productivo en la provincia de Santa Fe. Un modelo productivo que debe estar profundamente anclado con nuestra educación pública, con la universidad, con las escuelas técnicas, porque el objetivo de esto es generar empleo, es generar oportunidades, es que nuestros jóvenes santafesinos se queden en la provincia y que el modelo de desarrollo sea un modelo de redistribución de la riqueza con justicia social. Se nos fue el tiempo, pero dos líneas. Vienen las elecciones de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál sería el ideal para vos de lo que debería pasar? La situación está confusa, está indefinida, profundamente, digo, en la provincia de Santa Fe. Si vos dijeras en dos líneas me gustaría que las cosas fueran así, digo, sin nombrar seguramente quién tiene que ser el candidato o no, pero digo, ¿cómo podría el peronismo encontrar una fórmula competitiva, un modo de procesamiento de sus candidaturas? ¿Cómo dirías en dos líneas eso? Me parece que hay que aprovechar la instancia de la primaria en la medida que nuestros candidatos, nuestras candidatas puedan aprovechar esta instancia donde la sociedad defina quiénes son los más competitivos y los mejores para representar el proyecto del peronismo en la provincia de Santa Fe deberían ser nuestros candidatos. Está bien. Alguien dijo por ahí en esas múltiples martingalas de posibilidades de nombres, dijo, alguien escuché por ahí, y bueno, y Marilín Sangnún, que es senadora, por ahí puede encabezar una lista de diputada nacional, renunciar allá, que el otro vaya acá, eso es chino. No, la verdad que yo tengo que ejercer la tarea que me ha encomendado el pueblo de Santa Fe, pero voy a estar, por supuesto, en la mesa de diálogo del peronismo para ofrecerle a los santafesinos la mejor opción que represente realmente esas esperanzas que vamos recogiendo en la medida que recorremos la provincia. Gracias Marilín. Gracias a vos. Gracias. Gracias.